Adiós, adiós, mi México lindo. Mañana, mañana me iré. Adiós, adiós, México querido. Yo nunca olvidarte podré. Toquen mariachis, canten. Alegre mi corazón. No quiero que nadie me vea triste. Que nadie sepa de mi dolor. Hola amigos, bienvenidos. En este video aprenderemos a tocar la canción Toquen mariachis, canten de Leo Dan. Los acordes que vamos a utilizar para toda la canción son los siguientes. La mayor, mi mayor, re mayor, re menor, fa sostenido séptima. Si menor, do sostenido menor. Lo vamos a acompañar con tres diferentes ritmos. En las estrofas vamos a utilizar un arpegio de cuatro notas, el cual lo podemos hacer de manera libre. Tocamos el bajo principal. Con el dedo índice pulsamos la tercera cuerda. Con los dedos anular y medio pulsamos la primera y segunda cuerda. Con el dedo índice pulsamos nuevamente la tercera cuerda. En el primer coro de la canción lo acompañamos con el ritmo ranchero lento. Tocamos el bajo principal. Con el dedo medio hacemos un rasgueo de arriba hacia abajo. Tocamos el bajo secundario. Con el dedo medio hacemos otro rasgueo de arriba hacia abajo. Esto sería un compás para este ritmo. En el coro final cambiamos este ritmo por el ritmo bolero, ranchero bolero, como tipo mariachi. Este ritmo se compone de ocho rasgueos. Esto sería un compás para este ritmo. Si quisieras cantar esta canción en un tono más agudo, al final del video dejaré los acordes para que puedas hacer la transportación de la a re mayor. Quédate hasta el final del video y si te gusta suscríbete a mi canal y activa la campanita para que te lleguen las notificaciones cuando suba un nuevo video. Comenzamos. El intro de la canción se toca de la siguiente manera. Pisamos la tercera cuerda en el sexto traste y la segunda cuerda en el quinto traste. Tocamos cuatro veces. Tercera cuerda y segunda cuerda en el séptimo traste. Tocamos una sola vez. Segunda cuerda en el quinto traste. Y primera cuerda en el cuarto traste. Segunda cuerda en el séptimo traste. Y primera cuerda en el quinto traste. Tercera y segunda cuerda en el séptimo traste. Tercera y segunda cuerda en el séptimo traste. Tercera cuerda en el sexto traste. Y segunda cuerda en el quinto traste. Esto sería la primera parte del intro. Tercera cuerda en el séptimo traste. Tercera cuerda en el séptimo traste. La segunda parte. Tocamos la cuarta cuerda en el séptimo traste. Y tercera cuerda en el tercer traste. Tres veces. Cuarta cuerda en el séptimo traste. Y tercera cuerda. Perdón, cuarta cuerda en el noveno traste. Y tercera cuerda en el séptimo traste. Tercera cuerda en el sexto traste. Y quinta cuerda en el quinto traste. Tercera y segunda cuerda en el séptimo traste. Tercera cuerda en el sexto traste. Y segunda cuerda en el quinto traste. Tercera cuerda en el cuarto traste. Y segunda cuerda en el tercer traste. Tercera y segunda cuerda en el segundo traste. Tercera y segunda cuerda en el segundo traste. ¡Gracias! Adiós, adiós Mi México lindo Mañana, mañana me iré Adiós, adiós México querido Yo nunca olvidarte podré Toquen mariachis, canten Alegre en mi corazón No quiero que nadie me vea triste Que nadie sepa de mi dolor Caminos que me esperan No me dejen sin volver Porque aquí una madrecita buena Reza pidiendo me vaya bien Adiós, adiós Mi México lindo Mañana, mañana me iré Adiós, adiós México querido Yo nunca olvidarte podré Fronteras ¿Por qué fronteras? Si en mi música hay amor Nadie podrá nunca esta idea Poner fronteras Tan solo Dios Toquen mariachis, cante Que el mundo escuche tu voz Porque mientras cante el mundo entero Si quisieras cantar esta canción en el tono de re mayor Solo debes hacer lo siguiente Sustituyes la mayor por re mayor Mi mayor por la mayor Re mayor por sol mayor Re menor por sol menor Re menor por sol menor Fa sostenido séptima por si séptima Si menor por mi menor Do sostenido menor por fa sostenido menor Buena suerte amigos y hasta la próxima